It's now Shade, Enrique I know that you want me, so why you turn away? Think of the perfect sex, you and I can make You tell me you're a good girl, baby I don't mind Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no, no me busques más Si te vas, you don't wanna go Si me das, a Tiki on the low, mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas, no, no me busques más Si me das, a Tiki on the low, mi amor I want you all to myself, I don't love you like no one else Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies In the night I wake up Wonder where you are